El grupo de protección civil de COIN celebró ayer el día de su protectora la Virgen de la Esperanza. Un acto en el que se hizo un reconocimiento a la labor altruista que realizan... ...colaborando con los múltiples actos o situaciones que requieren su intervención... ...que acontecen en la localidad. Hoy toca felicitarle, felicitarle y reconocerle... ...ese trabajo que durante todo el año realizan de manera totalmente desinteresada. Es un cuerpo de voluntario de la protección civil, agrupación local... ...que como todo el mundo sabe no recibe ningún tipo de retribuciones por su trabajo... ...y que es totalmente desinteresado. Por lo tanto es digno de elogio el que siempre, siempre estén dispuestos... ...a prestar su servicio, sea viernes, sábado, domingo... ...o esté lloviendo a gasol y que siempre estén, bueno, pues pensando en los demás. Los voluntarios recibieron también distinciones por la labor que han realizado durante este año. En esta ocasión el voluntario del año ha sido Juan Luna. Un poco emocionado, ¿no? No me lo esperaba, y hay muchos voluntarios que son muy... ...también disciplinarios y han dado mucho el callo. Pero bueno, la verdad estoy un poco emocionado y da la gracia a mis compañeras y compañeros... ...a nuestro coordinador, que él también ha reconocido mi trabajo... ...en la pila de año que llevo ya aquí en este cuerpo de voluntarios. La Agrupación de Protección Civil ha crecido también este año... ...con la incorporación de nuevos voluntarios ampliando su servicio. ...el balance en general ha sido para ellos muy positivo. Un agradecimiento de nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza... ...y un día grande para nosotros, también que nos reconozca como... ...habios voluntarios reconocidos, nuevas incorporaciones de colaboradores... ...y la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos y hoy es tener el día tan especial. Muy especial, como todos los años para nosotros, para nuestra patrona... ...siempre es un día muy emotivo, este año ha sido un año de muchos eventos... ...muchos trabajos, gracias a Dios ningún evento en el cual hayamos tenido que actuar en exceso... ...y por supuesto el reconocimiento de nuestros compañeros que siempre están ahí. Intentamos estar todos, pero esto es una labor altruista, entonces... ...también dependemos de los trabajos que tenemos que dar algunos... ...pero intentamos estar en todo lo que podemos y ayudar a los ciudadanos de Cojín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!